Chiclana cerró el mes de octubre con 123 parados más, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo. De esta manera, el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del paro es de 8.608, una cifra que supone 964 parados menos respecto al mismo periodo de 2023, cuando la cifra de demandantes de empleo era de 9.572. Por sectores, servicios, registran un incremento de 113 desempleados, con 5.587 inscritos. Por su parte, el colectivo sin empleo anterior suma 14 parados con un total de 1.291 personas inscritas. Asimismo, Construcción aumenta en dos el número de demandantes de empleo, con 387. En el lado contrario, Industria contabiliza 382 desempleados, cinco menos que en septiembre, y Agricultura baja a 93, uno menos. En el conjunto de la provincia, el paro registrado bajó durante el pasado mes de octubre en 1.916 personas. El total de desempleados en la provincia de Cádiz es de 123.219.